Soy el mayor fan de este proyecto, creo mucho en el proyecto de E-Books Patagonia en su importancia como agente catalizador, como agente dinamizador del tema del libro electrónico en Chile y dentro de los autores que tiene, que entiendo que ya tiene más de 500 títulos, creo que el libro de Cristian es un lujo para todos los que nos interesan las comunicaciones y las comunicaciones hoy día están en todos lados, ya no es un tema de profesionales, por el mismo tema de las redes, es muy importante tomarnos un poco en serio estos temas y creo que el trabajo de Cristian, que son más de 10 años de trabajo, es una buena conceptualización, un buen modelo que permite entender las comunicaciones y aprovecharlas mejor.